Auch Que golazo nos acaban de meter Mi favorito Pinche defensa de agua tenemos Ahorita no se puede defender pa' nada No es que me guste criticar a este equipo Obviamente como mexicano quiero ganar todos los pinches juegos Pero así no le vamos a ganar a nadie Así no vamos a competir con nadie en la Copa América Dejen de llorar Llegó papá Que onda cabrones, cabronas Muchas gracias por acompañarme una vez más Ahora vamos a estar reaccionando al juego de México contra Honduras El día de hoy vamos a jugar en Honduras Pero el miércoles creo que es Vamos a estar jugando en el Azteca Obviamente creo que va a ganar México Y no es que quiera hacer menos a Honduras Pero sí siento que tiene mejor equipo México Y que no se les olvide Que México acaba de empatar contra Alemania a dos goles Así que creo que sí llegan mejor los mexicanos que los hondureños Pero pues en el fútbol no se sabe Obviamente todo puede pasar Personalmente creo que vamos a ganar tres goles por uno Pero pues vamos a ver cómo nos va Puede ser que nos apendejemos Y hasta perdamos este partido Pero aún falta un juego en el Azteca Así que todavía no estaría perdido Vamos a ver, ojalá y nos vaya bien Pero pues antes de entrar al video Les quiero pedir que me dejen un like Que se suscriban y que le aprieten a la campanita Para que les notifique cada que suba un video La neta no sé ni qué pasó Este no es el mismo México que jugó contra Alemania Ahorita no están jugando a nada Ahorita se está viendo mucho mejor Honduras Oh, eres bueno Ni uno de los dos está llegando mucho Pero por lo menos lo más peligroso Ha sido de Honduras Ahorita ya vamos en el minuto 25 Y México no ha tenido ni un disparo Qué golazo nos acaban de meter ¿Lo estás diciendo en serio? Creo que no es culpa ni de Malagón La neta no tenía nada que hacer ahí Muy bonita jugada de Honduras Lamentablemente México está valiendo pa' pura verga No estamos jugando a nada Y por lo menos por ahorita Sí merece estar ganando Honduras Ojalá y ahorita mejore México Pero no se está viendo nada bien Salud Le acaban de hacer túnel al Sánchez Y tiró un manotazo A mí no me dio risa Pero para mí no es para Roja Vamos a ver ahorita qué deciden los árbitros Pero pues el túnel sí se lo hizo Y no sé si sea yo el único que estoy viendo esto Pero Jorge Sánchez como que está bien atrabancado Anda cometiendo falta tras falta Y si sigue así hasta lo van a expulsar De por sí no estamos jugando a nada Y con uno menos A ver cómo nos va Ay güey Casi nos meten otro golazo Nos acabamos de salvar en la línea No sé ni quién fue Pero acaba de sacar un gol prácticamente ya hecho La neta ahorita lo mejor que le puede pasar a México Es que termine el primer tiempo Viejo meado Tengo que admitir que la posesión la tiene México Pero no estamos llegando Las más peligrosas han sido de Honduras Nosotros nos estamos salvando Ha habido un solo disparo a portería Y fue de larga distancia Y tampoco no fue tan bueno como para estarlo presumiendo Lamentablemente nos vamos a ir perdiendo 1 a 0 contra Honduras Pudo haber estado peor esto Pudiéramos estar perdiendo esto ya 2 o 3 a 0 Ojalá y este equipo despierte Pero pues ahorita ya le voy a entrar a Mi mundo loco cabrones El día de hoy tengo que presumirles A Camilo Vargas Porque acaba de chingar a la selección de Brasil Y le tengo que dar este momentito Para decirle gracias Gracias por existir Gracias por hacernos campeón Gracias por darnos el bicampeonato Pero sobre todo eso Gracias por amar tanto a mi equipo La neta no le puedo ni decir Lo mucho que significa para mi Y para mi equipo Nos diste la alegría probablemente Más especial de todas nuestras vidas O por lo menos personalmente Yo no tengo hijos No me he casado Así que no tengo momentos tan especiales Así que tal vez no más es para mi Pero con todo el corazón lo digo Camilo Vargas me regaló el momento Más especial de toda mi vida Y eso siempre se lo voy a agradecer ¿No es esa chica tu novia? Aunque la cague Aunque salga a decir Que chingue a su madre Latras Que le vale verga al equipo Aunque me mande a chingar a mi madre Siempre voy a querer a ese cabrón Camilito Vargas Gracias por existir Con el corazón te lo digo Pero pues ahorita ya va a empezar el segundo tiempo Ojalá y estos cabrones reaccionen Hasta ahorita no han podido hacer nada Hasta ahorita es mucho mejor Honduras Pero pues faltan 45 minutos Y también faltan otros 90 minutos en el Azteca Que podrían cambiar todo Ouch Que golazo nos acaban de meter Mi favorito Pinche defensa de agua tenemos Ahorita no se puede defender pa' nada No es que me guste criticar a este equipo Obviamente como mexicano Quiero ganar todos los pinches juegos Pero así no le vamos a ganar a nadie Así no vamos a competir con nadie En la Copa América La neta esto no me lo esperaba México puede perder contra Honduras Pero así no Hasta ahorita no hemos generado Nada de peligro Lo poquito que tiene Honduras Lo aprovecha Estamos valiendo pa' pura verga No hay nada más que decir Salud Ya le estamos llegando al minuto 80 Lamentablemente México sigue sin despertar Ahorita los hondureños ya nos están cantando el ole Y justamente porque la verdad si nos están bailando La neta no se ni que decir Este no es el mismo México que jugó contra Alemania No se si simplemente salieron agrandados Porque dice que Honduras no tiene nada Pero así no vamos a llegar a nada en la Copa América Mucho menos en la Copa del Mundo No quiero decir que se tiene que irlo sano Pero la Copa del Mundo No es lo mismo que la Copa Oro Tal vez con tu fútbol Es suficiente para ganar la Copa Oro Pero yo no quiero la Copa Oro Yo quiero la Copa América Yo quiero la Copa del Mundo Y así no vamos a ganar ni madres No se si estoy escuchando mal Pero creo que ya estoy escuchando el cielito lindo Hasta la Paola ya se está muriendo del puto coraje Tristísimo lo de este juego La neta no se ni que decir Acepto la burla Acepto que nos está encantando el cielito lindo Porque la neta no jugamos a nada Inaceptable Este partido si lo merece perder México Justamente lo está ganando Honduras Y personalmente siento que hasta nos pueden golear Ojalá y no Pero honestamente eso se merece este equipo Este juego si es para dar vergüenza Ya estamos como a dos minutos para que termine este partido Nos están bailando No hay nada más que decir Muy triste la actuación de ahora Honestamente esperaba mucho más Especialmente por como jugaron contra Alemania Pero como que regresamos a la realidad La neta no se ni que creer No se si Alemania juegue tan mal como para hacernos ver bien O si Honduras ahora dieron el juego perfecto Y nos hicieron ver mal Por si no se han dado cuenta Soy atlista Y por si no se acuerdan El Atlas llegó a Honduras Para ser goleado por el Olimpia Pero que no se les olvide Que ese mismo Olimpia Llegó al Jalisco Y quedó eliminado Así que todavía no termina esto Obviamente estoy decepcionado por este México Porque no jugó a nada La neta este juego estuvo para dar vergüenza Pero aún no festejen Porque esto todavía no termina En el Azteca les podemos meter hasta cuatro Pero si México sale así No vamos a hacer ni vergas Ojalá y cambie algo el Jimmy Lozano Pésimo partido de la selección mexicana Ojalá y nunca jamás se repita esto Pero pues vamos a ver como nos va en la vuelta Yo aquí ya la voy a dejar Muchas gracias por acompañarme No olviden dejarme un like Suscríbanse Y ahí nos vemos para la otra Si les gusta mi contenido Háganme el favor de dejarme un like Suscríbanse Y chequen estos videos Que creo que les van a gustar No olviden dejarme un like